¡Mini saludos! Un saludo para Karol y otro para Lalo, que compartieron uno de los vídeos de ayer por Facebook. ¿Quieres tú de uno? ¡Comparte! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez estamos de nuevo en Rocket League y, como no, en el día de hoy le vamos a dar más cañita, cañita de la buena. Y hoy me apetecía muchísimo abrirme unas cajas, o sea, me apetece cantidad porque hacía mucho, mucho tiempo que no abríamos unas cajitas. Y el último abriendo cajas de Rocket League os moló muchísimo. Así que, como ya sabéis que yo voy viendo a ver qué os gusta, qué no os gusta, pues si os mola esto de las cajitas, ya sabéis que yo, Rocket League, últimamente estoy a tope. Y ya terminó nuestra miniserie de mi maestro y yo, que fue realmente épica. Y estos días también he estado jugando muchísimo, aparte de lo que habéis visto de esos partidos de la miniserie. Y creo que estoy mejorando aún más. Pero bueno, en fin, no os quiero meter hype para posibles futuros gameplays. Hoy vamos a abrir unas cajitas y he estado pensando en qué cajas abrir. Hoy vamos a abrir 10 nuevas, me he cogido 10 llavecitas. Y ya sabéis que hay cosas muy interesantes que hay por ahí. Tengo 5 cajas Nitro y un montón de cajas directas. Y he pensado que para hoy nos vamos a abrir 5 directas y 5 Nitro. Ya sabéis que en las directas hay, pues eso, ¿no? Es la última caja de Rocket League y todo el tema. Y están las explosiones, que son súper épicas, pero que tocan muy poco. Si nos tocara alguna, pues en plan, chillo y ya está, ¿no? Y todos contentos. Pero lo veo difícil. Y en cambio, ahí en las Nitro están unas rueditas que ya sabéis que me molan mucho. Unas rueditas que molan cantidad. Las Draco y las K2. Si no salieran de algún color, pues también chillo, ¿no? Lo típico. Pero creo que son cajas aún bastante interesantes. Aunque parece como que la gente ha dejado de lado las cajas Nitro. No sé por qué. Me siguen pareciendo muy, muy buenas. Así que, ¿qué os parece, chicos? Si empezamos, por ejemplo, por las directas. Y le damos cañita de la buena. ¡Se viene, chicos! Vamos a ver qué nos sale. ¡Madre mía! ¡Dámelo, hermano, por favor! Estoy nervioso como nunca, tío. Siempre abriendo cajas. Da igual el juego que sea. Que siempre estoy nervioso. Y si nos tocara una explosióncita, tío. Me vendría tan arriba. Vamos a empezar con una salpicadura. Que, bueno, ya sabes. Es una calcamonía. Está guapa. Pero es una mierda. Y nos abrimos otra del tirón. Vamos, chicos. Por favor, darme fuerzas desde casa. Ya sabéis. Ahí un poco de... ¡Vamos, gona! O lo que sea. Porque se viene, tío. Como me toca una explosión. En serio. No sé lo que va a ocurrir. Si me toca la de la calavera. Creo que vale... Yo qué sé. Tropo. 200 llaves. 40, 50,000. 333. El coche me vale. ¡El coche me vale! ¡Zin, tío! V17 para adentro. El coche, a mí personalmente, para usarlo no me mola mucho. Pero cuidado porque se puede usar para comerciar. Y esto me podría... Me podría molar cantidad. Ahora vamos a dar un repaso en cuanto terminemos de abrir las cajitas. A ver qué nos ha tocado en general, ¿vale? Para que lo veáis bien. Por si nos toca alguna cosa de color y estas movidas para verlo un poco. Pero seguimos, tío. Que el ritmo no pare, my friend. Bien, la segunda caja ha sido un éxito. Y que el ritmo no pare, tío. Por favor, en serio. Un cochecito, un cochecito bastante riquito, my friend. Vámonos. Las explosiones, tío. Las ruedas también me valen. Bueno, esto me vale también, ¿eh? Ojito. Velocidad de la luz. Si viniera de un color, molaría mucho. Es básico, pero mola. Fijaros el rastro, tío. Está muy chulo. Bien, bien. Esto, a ver, entraría en plan dentro de los objetos épicos. Cosa que está muy bien. Estamos teniendo mucha suerte con estas cajas, ¿eh? Me estoy arrepintiendo igual de abrir unas nitro. No se sabe, hermano. La explosión, tío. Es que ni siquiera salen las malditas explosiones ya. O sea, ya el juego me está diciendo... Bogona, no... No te vengas arriba que explosiones no te van a tocar. Lobo solitario de Octane. Mola. A ver, mola por las huellas que parecen huellitas de perro que están muy guapas. Pues nos quedaría una directa. Una directa y cinco nitros, tío. Y que el ritmo no pare, hermano. Así va a ser este vídeo. ¡Dámelo, tío! ¡Dámelo, dámelo! ¡Déjate un like en el vídeo! ¡Hago, loco! ¡Que me viene la fuerza! ¡Que me viene, que me viene, que me viene! ¡Dámelo, tío! Por favor. Por favor. La llamarada me puede valer. Me puede valer. Me puede valer. Me gusta. De un color. ¡Dámela de un color, tío! De un color así. ¡Guapo! ¡No! Normal, pero mola. Esto me puede servir para comerciar bastante. Y ahora viene mi duda. Mi duda. Chicos. Estamos teniendo suerte con las cajas directas. Pasamos a las nitro o abrimos más directas, tío. Es lo que no sé. Vamos a abrir dos nitro, por ejemplo, ¿vale? Dos nitro y a ver qué sale. Que siempre estoy muy indeciso con esto, chicos. Venga. Unas nitro. Es que, en serio. Me siguen molando mucho las cosas que hay en las cajas nitro. Y quiero conseguir algunas, tío. Me molaría, pero claro. No van a caer. Han pasado las ruedas guapas por ahí. Y nos va a tocar aguafiestas, claro. Porque me ha aguastado la fiesta, hermano. Si no nos sale algo medio bueno en la siguiente, creo que me voy a ir a cajas directas otra vez. Porque, no sé. Noto como un flow especial. Un flow muy grande en las otras cajas, ¿eh? Porque nos ha salido de todo. ¡Vamos, loco! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, tío! ¡No! ¡Se sabe! ¡No! Las ruedas han pasado por ahí. ¡Otra es Draco! ¡No, no! Bueno, bueno, bueno. Estas ruedas molan, ¿eh? Estas ruedas molan bastante. ¡Fireplug! Me gustan. Porque fijaros que son azulitas. Y ojo que azul, loco. Y están pintadas, ¿eh? Ahora le echamos un vistazo para ver de qué color están pintadas. Bien y todo eso. Pero fijaros que azul. Esto podría molar para hacer alguna combinación de color azul así intenso. Bien, pues ahora me han tocado una rueda. Buenas, ¿qué hacemos, chicos? Madre mía, tío. Los nervios del momento, hermano. Los nervios del momento. Venga, directas, tío. Vamos a terminar con tres directas. Tres directitas, directitas. ¡No mames! ¡Vamos, loco! ¡Dámelo, tío! Una explosión, tío. No tengo ninguna explosión de las buenas. He intentado conseguirlas comerciando mucho en estos días. Pero no he conseguido ninguna, tío. Misil mágico, que ya tengo uno y además pintado. Parece que tengo como una atracción con los misiles mágicos. No sé por qué. Pero, madre mía, ostras. El que tenía, si no me acuerdo mal, era de color morado y moraba un huevo. Y tengo otro que también para comerciar muy bien. Y están saliendo prácticamente todo cosas moradas. O sea, que no está nada mal. No me puedo quejar, chicos. Menos podría tocar, ¿eh? Menos podría tocar y más también. Más, por favor. Más, 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 más. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡El otro coche! Pues mira, nos hemos... ¿Eh? En 10 cajitas abriéndolas. Nos hemos conseguido los dos coches que hay ahora que son un poquito más nuevos. Que este sería como de Fórmula 1. El modelo del coche mola. A ver, yo ahora mismo estoy con el Octane ahí bastante feliz. Pero esto para comerciarme vale que te cagas. Porque son de los nuevos. Ya bajaron un poco de precio. Porque ya pasaron los días ahí de primicia, ¿no? De que la gente está ahí. ¡Hala, hala! Los coches nuevos, ¿no? Pero aún así se puede utilizar para comerciar. Y me mola. Última llave, chicos. Cruzar los malditos dedos, por favor. Ahora echamos un vistazo a todo. Madre mía. Le estoy dando al mando detrás de la espalda, tío. Por... No sé. Como si fuera un ritual de suerte. Funcionará mi ritual de suerte. ¡Oh! La explosión bajo cero, tío. Que es la que más me mola de todas. ¡Oh! Ha pasado, tío. Es una explosión que hace como un hielo en la portería. El balón revienta en hielo, tío. O sea, hemos tenido muy cerca esta, ¿eh? Muy sutil. Es de las explosiones que más me mola. Obviamente con la de infierno. Bueno, que sale una calavera que obviamente es muy pepino. Vamos a echar un vistazo a lo que nos ha tocado. Obteín aguafiestas. No es algo que me interese mucho. Y de hecho podríamos ver las cosas directamente sobre el coche. Que quedaría bastante mejor, ¿no? Aguafiestas. Bueno, es un camuflaje normal. Pero ya sabéis que yo tengo el mío de biomasa, que es la caña. El de lobo solitario con las huellas. Bueno. Rueditas que nos han tocado. Las azules esas. Ojo que las azules sí que me han molado. Están bastante guays. O sea, muy guapas. Pintadas en cobalto, en azul. No sé cómo son realmente. Ahora mismo no me viene a la cabeza cómo son el modelo básico. Pero en azul quedan muy guapas. Lo único que es azul así como muy intenso, muy azulito. Lógicamente no. Pero mola. Y este es el misil mágico que nos tocó, que es morado. Que es bestial. Y nos ha tocado, si no me equivoco, uno más. Pero ya de los normales. Que de hecho ahora mismo... Ah, vale, vale. Lo tenemos aquí arriba. Pues cuál mola más. Obviamente el morado, que tiene todo el color uniforme. Y el otro tiene como varios colores. Pero también mola. ¿Y qué más cositas? Nos han tocado más rastros. Que es esto que se pone el efecto este de velocidad. Que también mola. Y la gente lo busca también comerciando. O sea, que nos podría valer para comerciar. Y poquito más, chicos. No nos ha tocado mucho más. Lo único que nos ha tocado también son los coches nuevos. Que están guapos. A ver, molan por tenerlos. No los buscaba. Pero sí que molan. Lógicamente. Y... ¡Buah! Me ha gustado el abriendo cajas. Hemos tenido más suerte que en la anterior ocasión. Que abrimos también 10. Y no nos tocó tanto. Y nos tocó más basurilla. Pero nos tocaron también algunas cosas. En concreto, muy buenas pintadas. Pero me mola porque hemos sacado los dos coches. Y algunas cositas muy chulas. Y como no, chicos. Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo abriendo cajas en Rocket League. Y si os ha molado, ya sabéis. Podéis dejar un buen like. Para que prontito hagamos alguna apertura más. Nos tiramos el rollo con unas llaves. Algún día tocará una explosión o algo súper épico. Eso espero. Así que reventad el botón de likes. Podéis suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.